¿Qué nos parece si le damos la bienvenida al doctor Oscar Mioller aquí a nuestro programa? Doctor, qué gusto saludarlo. Hola, pues muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa con ustedes. Me siento muy contento por el Día de las Madres. Mi esposa, mi esposa querida, ayer tuvimos una comida. Y precisamente antiguo me llegó algún mensaje en una red social donde viene una canción de Elvis Presley que se llama Don B. Crew. Y recordé cómo mi madre me canta esa canción cuando yo tenía alrededor de cuatro años. Así es que esa canción me vino al dedillo para recordar a mi madre. Pero también la semana pasada, pues, se festejó ya no con tanto muy platillo como se acostumbra a hacer en Estados Unidos el día 5 de mayo. Y, pues, se habla de que hay una confusión entre el 5 de mayo y el 16 de septiembre. Y voy a tratar de explicar un poco en qué consiste esta confusión, pero en la verdad, la verdad yo no creo que sea esta confusión, sino que es una forma distinta del pestejo. Primero, bueno, pues, México, a principios de 1800, era un país que estaba bajo el dominio de la colonia española, pero en el cual estaban llegando una serie de ideologías, como la francesa y la inglesa, en donde se hablaba de una nueva forma de gobierno, de un respeto a los derechos de las personas, de una división de poderes, que el monarca no era el único que debía de tener todo el poder para gobernar y demás. Así es que ya para 1816, el primero de septiembre, pues, por Hidalgo, en el pueblo de Dolores, en el estado de Hidalgo, lanza el grito de la independencia. Y empieza la independencia de México con una confusión muy fuerte. Y la confusión se hace consistir en el hecho de que, pues, ellos no sabían si quedarse como un país independiente o separarse temporalmente de España para luego volver. Y esto era porque España en ese momento estaba tomada por los franceses. El rey de España se había tenido que ir a reunir a Portugal, los franceses tenían tomado todo el gobierno de España, y por eso los mexicanos no querían estar gobernados en ese momento por un gobierno francés en España. Bueno, entonces, de hecho, el primer grito de independencia nos decía Viva Fernando VII, pues, refiriéndose al rey de España, y viva México, en donde se veía en este grito de independencia Viva la Virgen de Guadalupe también. Pero en este grito de independencia se veía esa intención primaria de no separarse de España, sino hasta después. Pero en realidad esta división que se creó desde los inicios de la guerra de independencia, algunos que apoyaban la unión con España, otros que apoyaban la separación, nos vino a crear durante el resto de nuestra historia del siglo XIX, sobre todo la primera mitad, una división muy fuerte entre los que se llamaban conservadores y los que se llamaban liberales. Los conservadores básicamente, pues, buscaban preservar los derechos de los descendientes de españoles y de la iglesia. Pero por otro lado, los liberales, pues, lo que buscaban es tratar de imponer la ideología de la Revolución Francesa y también de la Revolución Americana que ya se había dado en Estados Unidos. Así pues, México durante toda su primera mitad estuvo imbuido en una serie de guerras internas, guerras entre hermanos, fratricidas, que nos llevaron a separaciones, pero también a gastar mucho dinero y cada gobierno que había en México pedía prestado dinero a otros países. Y así ya para el año de 1862, bueno, antes de esto, perdón, para 1846 ya había, tenemos que decirlo porque no creo que tenga otro nombre, un perverso plan del gobierno de Estados Unidos de apoderarse de los territorios de México al norte del río Bravo. Y este perverso plan había empezado y hacía ya bastantes años, más de dos décadas, en el territorio de Texas, en donde, siendo un territorio muy deshabitado, hay que reconocerlo, pues estaba Estados Unidos, y México le autorizó de buena fe ese permiso. Pero estos colonos se empezaron a armar y a formarse en milicias como soldados para después ponerse a pelear por la independencia del territorio de Texas. Pero aquí no debemos olvidar que todo este territorio que era Texas, Nuevo México, Arizona, parte del estado de Colorado, toda la California, Oregon, y algunos estados, parte de Utah, algunas otras partes que se me escapan, eran territorio mexicano. Habían sido territorio colonizado por los colonos, por los aventureros españoles, y con la guerra de la independencia se había convertido en territorio mexicano. Y de ahí tienen ustedes por qué nosotros encontramos, con que en Texas encontramos una ciudad que se llama San Antonio, y en California nos vamos caminando, nos vamos viajando por toda la costa de California, y nos vamos a encontrar con puras santos y santos. Santa Bárbara, San Diego, Los Ángeles, y vayan ustedes a ver cuánto más. Y si nos vamos a México, a Nuevo México, encontramos también que las ciudades, muchas de las ciudades tienen nombres. Todo ese territorio fue, en su momento, de España y después de México. Ya para 1846, primero en 1836, Texas decide separarse, se crea la guerra, llega Santana, primero vuelve a Nédala, y gana una batalla, después lo toman desprevenido, lo hacen prisionero, se lo llevan a Washington, no se sabe nunca qué arreglos hizo Santana en Washington, vuelve a Texas el caso, convierte en un país independiente, y empiezan los proyectos entre México y el país independiente de Texas, por cuáles serán los límites del territorio. A fin de cuentas, Estados Unidos viene interviniendo, y en 1848, llegan las tropas americanas, en esta guerra que les digo que fue una perversidad, llegan las tropas americanas a la ciudadanía, y obligan a México, ya tomado el país, a celebrar un tratado indigno, que es el Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde México tiene que ceder, en una supuesta compraventa, una compraventa jubilada, pero tiene que ceder una gran parte de su territorio. Así México quedó como un país disminuido, y en donde muchos mexicanos, miles o tal vez entre decenas de miles de mexicanos, que vivían en un territorio que ahora se había convertido en Estados Unidos. Imagínense ustedes para los habitantes de los territorios de estos estados del norte, que habían sido de México, y que ahora les decían, pues, él somos de Estados Unidos, y empezaron a llegar güeros que los discriminaban y todo. Entonces, pues, evidentemente, empezó a surgir en toda esta población mexicana que había en nuestros territorios, fue una búsqueda de una identidad. Por otro lado, tenemos nosotros con que para los años 1860, tantas guerras que había tenido México, no solo con Estados Unidos y Texas, sino también las guerras internas, que desangraban al país, pues había creado una deuda externa muy fuerte en México, y para 1862, llegaron buques, llegaron flotas, de tres países dispuestos a enviar a México. De estos tres países estaban Inglaterra, Francia y España. Benito Juárez, que era el presidente del país, logra negociar con los tres sobre que le dieran un plazo para empezar a pagar la deuda, que México ya estaba trabajando hoy en una distinta forma de ver, de aquel que me he olvidado comentarles, que para 1857, México tenía ya una constitución liberal, que daba cierta organización al país. Las guerras intestinas se habían terminado, pero no la división que había. Bueno, entonces, esto fue en 1857, cinco años después, Benito Juárez negocía con los ingleses y con los franceses, con los españoles, y estos se llevan sus tropas a su país. Pero los franceses se quedan. Los franceses ya traían el plan que era de las intenciones de Napoleón de tener un territorio en América, pues que les pudiera ser fuerte en contra del poder que estaban haciendo, que se estaba haciendo fuerte de Estados Unidos. Así es que los conservadores tratan con Napoleón y deciden crear un imperio en México. Para esto, pues tenían que tomar el gobierno, tenían que tomar el poder en México y empieza la invasión en donde las tropas francesas, la flota francesa, pero que había quedado en Veracruz y manda tropas hacia el interior de México, toman la ciudad de Orizaba de Veracruz y de ahí empiezan a prepararse para tomar la ciudad de Puebla. El 5 de mayo inicia la batalla de Puebla y los franceses, el general francés era este Lorenzés, comete muchos errores que son bien aprovechados por los generales mexicanos. Los generales mexicanos principales que estuvieron aquí en esta batalla de Puebla fueron el general Ignacio Zaragoza, un hombre que había nacido en Texas, en territorio mexicano que después se convirtió en americano, en la fallida de Todos los Santos y que se vino a vivir a México después de aquello para no vivir aquella invasión. Y por otro lado era el general Porfirio Díaz. Ellos planean la defensa de las ciudades, la planean muy bien y el general Porfirio Díaz con sus tropas ataques el flanco derecho de las tropas francesas y nos hacen una debacle con los franceses ahí y pues esto no nos ganó una guerra en realidad, esta solo fue una batalla y después vinieron las batallas que se perdieron y un año después entraron las tropas francesas a México y tiempo después llegó el Maximiliano Díaz Burgo para gobernar como emperador a México. Pero a fin de cuentas tenemos dos fenómenos que se nos presentan aquí. Por un lado tenemos la gente que vivía en el territorio que ahora era mexicano, que ahora era americano, pero que ellos habían sido mexicanos, hablaban el español, tenían la cultura mexicana, comían como comían los mexicanos. Es decir, toda esa esa forma de cultura que incluye la música, la lectura, la comida, la convivencia inclusive, ellos tenían todo eso y de repente llegan otras personas que tienen una cultura distinta. Ellos tenían una fuerte ansiedad y arraigar su cultura mexicana, aquellos que vivían todavía en ese territorio tomado por Estados Unidos. Y así pues es cuando empieza a darse la búsqueda de una identidad nacional en aquellos que vivían en Estados Unidos pero que habían sido mexicanos o que eran mexicanos. Entonces nosotros tenemos un estudio muy interesante de una antropóloga antropóloga mexicana. Permítanme, busco el nombre de ella para no quitarle. La de mérito. Disculpen un cuento el nombre de ella pero le reconozco su mérito en este estudio en donde ella se encuentra que desde desde el siglo XIX expresiones de identidad nacional con los festejos del 5 de mayo. ¿Por qué? Porque el 5 de mayo nos representa la fuerza o el choque entre los nacionales los mexicanos morenos que eran considerados como inferiores frente a los rubios que venían de Francia y en este en este choque donde los mexicanos los morenos ganaron pues representa para él para la gente un ¿cómo decir? hasta en cierta forma un orgullo de raza. Entonces es por esto que esta idea de la batalla del 5 de mayo se arraigó y ya para 1865 en la ciudad de Los Ángeles California existía un club mexicano patriota de Zaragoza un club que festejaba los eventos de Ignacio Zaragoza en 1867 en San Ignacio Tegas se cantaban canciones sobre las glorias de Ignacio Zaragoza en 1892 el periódico Dos Repúblicas reseñó las fiestas que se habían celebrado en Nuevo Laredo para conmemorar la batalla contra los franceses y estas expresiones nos siguieron todavía hasta este siglo XX en los años 30 muchos medios de comunicación en el estado de California hacían referencia a la batalla de Puebla como un sustento de autodeterminación nacional en Los Ángeles se realizaba cada 5 de mayo el festejo en Lincoln Park y en la plaza Olvera en donde la plaza Olvera se sigue realizando festejos sobre el 5 de mayo se enargonaban banderas de Estados Unidos y México buscando esa identidad y en los años 60 ya se observa una confusión histórica definitiva entre lo que fue la guerra de independencia y lo que fue la batalla de Puebla el periódico Los Ángeles está en 1959 refirió que más de 5 mil ángeles se habían reunido para conmemorar el 5 de mayo y dice el periódico día de la independencia y que el cónsul había mencionado en su discurso en su discurso la necesidad de celebrar el día de la independencia entonces así lo que nosotros encontramos es que para nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos el 5 de mayo los festejos del 5 de mayo más que celebrar un día de independencia se celebra un día de identidad nacional un día en donde lo mexicano brota con su cultura con su forma de ser y implica esa unión de los mexicanos ese orgullo de sentirse mexicano así es que pues que sean bienvenidos los festejos del 5 de mayo en todo Estados Unidos por representar ese orgullo de ser mexicano y aún y cuando hay una confusión que en realidad es una confusión histórica que no trasciende tanto como el hecho de sentirse mexicano el orgullo de sentirse mexicano así es que pues ahora que se festejó el 5 de mayo tal vez ser un poquito conscientes de esto y sentirnos orgullosos de nuestra cultura de nuestra forma de ser como mexicanos no doctor y aquí como tenemos siempre dobles festejos pues el día de la madre lo celebramos ayer y lo vamos a celebrar hoy con mexicanos celebramos el 5 de mayo y también el 16 de septiembre el 15 también así que es bien interesante ver aquí como pues como se busca ¿no? esta celebración como los norteamericanos han adoptado es muy bonito ver que han adoptado otras celebraciones el día de los muertos es todo un acontecimiento aquí en Estados Unidos algo que no veías hace 5 10 10 años para nada tenías idea de que como se celebraba también el día de los muertos y con la cantidad tan tremenda de mexicanos que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es bonito ver cómo hemos permeado con nuestra cultura y siempre ese tipo de celebraciones nos acercan a que puedan conocer un poco más sobre nosotros sobre nuestra forma de vida sobre México y esto pues obviamente valorar valorar las diversas culturas así que doctor muchísimas gracias es muy interesante toda su explicación es un honor muchas gracias le mandamos un abrazo con muchísimo perdón les recuerdo que pueden encontrar mi blog en www.oscar.com y también pueden encontrarme en youtube estoy ahí por ahí nos estaremos buscando muchísimas gracias doctor un abrazo un abrazo hasta luego un abrazo y